¡Gol! ¡Gol! ¡100% de efectividad! ¡Primer disparo! ¡Primer gol! ¡Qué pedazo de... ¡Giante cambio de juego! Era falta, pero el árbitro la deja seguir. ¡Fenomenal! ¡Okazaki! ¡Ha sido un frentazo bárbaro! Ya tiene dos en su cuenta y la quiere aumentar. ¡Pésimo servicio! ¡Le pega y pasa cerca la pelota! ¡Gol! ¿Pero qué dijo gol? ¡Golazo! ¡Esa pelota la manda abajo! ¡Justo pegadita al palo! ¡Imposible para... ...3... ¡Se van acercando! ¡Viene una oportunidad clara! ¡Y se metió por ahí! ¡Jokazaki! ¡Gol! ¡Gol! ¡Excelente el disparo abajo! ¡La puso bien abajo y pegadita al palo, Marito! ¡Era imposible! ¡Kaitoka por los costados! ¡Quieren buscar un espacio! ¡Viene la pega y le pega bien! ¡Gol! ¡Y siguen cayendo! ¡Llega para ponerse adelante en el marcador! ¡Será seguramente un gol que dicte el ánimo de la charla en el vestuario! ¡Le viene como anillo al dedo! ¡Gol! ¡Ya solo queda el partido! ¡Jokazaki! ¡Gol! ¡Gol! ¡El gol que le da la ventaja en el partido! ¡Será difícil que encuentre un gol más fácil como el que acaba de marcar! ¡Aunquejo! ¡Está bien! ¡Con el librito en la mano! ¡Esto ya huele a empate! ¡Gol! 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 ¡Aquí puede haber una oportunidad! ¡Gol! ¡Qué lindo que toca en el balón! ¡Gol! 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 ¡Es un pampazo! ¡Este partido tiene un solo color! ¡Duele decirlo Mario! ¡Pero es una pelota filtrada espectacular! ¡Gol! ¡Gol! Buena pelota por la banda Transporta la pelota a zona de ataque Toca y toca por los costados Quieren buscar un espacio Ahí está y se adelanta Con este gol se pone adelante en el marcador De este partido de Copa Continental Muy merecido por lo que estamos viendo Quizá por acá encuentre la oportunidad Qué buena pelota el espacio Ahí va a tener el empate ¡Le va a pegar! ¡Gol! Estamos viendo un gran partido Y muy exigente La tiene y se hace famoso ¡Hokasaki! ¡Gol! ¡Haz el que acaban de clavar! Un gol para lograr tranquilidad Rumbo a la disputa de esa Premier Cup Se le sacó el balón y ni cuenta se dio ¿Kin? Enorme opción que se le presenta ¿La va a aprovechar? ¡Hokasaki! ¡Ahí está! ¡Es un golazo! ¡Para enmarcarlo formidable! Tres buenos golazos ¿Kin? ¡Hokasaki! ¡Gol! ¡El gol que le da una ventaja en el partido! Ya tiene dos en su cuenta y la quiere aumentar Se la están prestando entre todos ¡Hokasaki! ¡Gol! ¡Igualaron el partido! ¡Hokasaki! ¡Qué habilidad para el empate! ¡Hokasaki! 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 Bocas aquí, está. Este estadio está que tiembla, no es para menos, ahora mismo hay a falta de tres. Cuidado con ese centro del área. Bocas aquí, es el gol que lo mantiene vivo, seguirán luchando para remontar. Una jugada que no pudo tener mejor premio. Es un centro más a la bolsa, Mario, de este jugador que a colegos. Bocas aquí, pierde el control del balando. Entra en zona de peligro. Que Bocas aquí, le pega un gol. Vaya momento que vive el estadio, Mario y las gradas no paran de saltar. Lo que le queda, le encuentro Bocas aquí. Ahí está, su colazo, para remarcar lo formidable. El equipo lo tiene todo de cara, imposible que se les escape el ascenso. Transporta la pelota, zona de ataque. Se puede poner al frente. Se mete al área y la penalti del arquero. Bocas aquí. Gol, le siguen cayendo. Llega para ponerse adelante en el marcador. El gol marito que tiene a este equipo en ventaja de nuevo. De adentro del área, qué potencia le dio. Torres. Solamente queda el arquero. Bocas aquí. Brillante alcohol, la pueden festejar. Después de esto, está la tabla del uno marito. Muy fácil, se la dejaron. Hay que tener en cuenta que el arquero no sabía ni dónde estaba parado. Subtitulado por c runter justin. refinanciera. loads de lisperios hay que estar country. Seguridad y占 Alemania. Sinceras esconder. Función cerca. Sonido. Enveniem. Mirafarrí.